Música Diputados dio dictamen a los tres proyectos sobre reforma judicial. Fue en un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales, justicia, presupuesto y hacienda y legislación general. De la reunión participaron el ministro de justicia, Julio Alac, el secretario de justicia, Julián Álvarez, distintas personalidades especialistas en el tema. Creo que es saludable para el pueblo argentino una reforma del poder judicial. Esto lo apoyamos, es una decisión correcta la del gobierno, simplemente que hay que tratar de ver que sea lo mejor posible. La otra medida importante en cuestión cautelar que refiere a la validez de las leyes es que no sea que bajo color de medida cautelar se esté deslegislando aquello que pocos días antes ha sancionado el Congreso de la Nación después de un extenso debate con la representación de todo el pueblo de la Nación Argentina. A nivel de los debates estoy viendo que vamos a hacerle cambio al proyecto del Senado y yo creo que va a volver al Senado y creo que con esto no se pierde tiempo, se gana tiempo y se gana en democracia, en profundización, se gana en una ley que contemple mayores sectores que han participado en el debate y creo que se fortalece la democracia. Esto que no se puede tocar en una coma, el Consejo de la Magistratura que era el eje nodal del proyecto que traía el Ejecutivo lo hemos podido modificar y creo que para el bien de todos. Una vez emitidos los dictámenes, los proyectos se debatieron durante una sesión especial en la Cámara Baja que duró más de 21 horas. Para la elección y la integración de los integrantes del Consejo de la Magistratura, los diputados de las diferentes bancadas expresaban. Bueno, nosotros compartimos el hecho de que pueda un consejero votarse en una elección. Lo que no compartimos es la forma en que se implementa o se compone el Consejo porque sin dudas subordina a este y a la justicia en definitiva al gobierno de turno. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy en contra porque creemos que es la partidización total y absoluta del Consejo de la Magistratura. Yo comparto la elección del Consejo de la Magistratura de una parte sustancial del mismo por el voto popular. Lo que no comparto y me genera mucha contradicción es que vaya pegado a la boleta electoral. La iniciativa aprobada crea tres nuevas cámaras en los foros contencioso administrativo, laboral y de seguridad social y en el civil y comercial. Sobre la creación de Cámara de Casación, o sea, una cuarta instancia dentro del Poder Judicial, realmente nos parece un retroceso muy importante en la defensa directa de los trabajadores, del pueblo y fundamentalmente de los jubilados. El segundo proyecto regula las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte. Nosotros creemos que es muy importante empezar a regular las medidas cautelares en el marco de una discusión que vive la Argentina y que es política, que tiene que ver con el rol de la justicia en el marco de un proceso de transformación, en el marco de la defensa de los intereses de las mayorías populares. Es de público conocimiento que hay medidas cautelares en la Argentina que han durado muchísimos años burlando la voluntad popular. El proyecto de integración-elección del Consejo de la Magistratura, al ser aprobado con modificaciones, vuelve al Senado para su sanción definitiva. Por otra parte, los proyectos de la regulación de las medidas cautelares y la creación de nuevas cámaras de casación, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Hasta aquí, Informe Parlamentario Federal, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.